Vamos rápidamente con Sergio Sánchez, usted tiene dolores fiscales. Controversialmente se lleva a cabo la reforma al artículo correspondiente a los ingresos que obtienen las personas por asimilables a salarios. Y resulta cuestionable el que en la exposición de motivos se señale que se consideran como una ficción jurídica que se incorpora a la ley del impuesto sobre la renta desde 1980, así como también que los prestatarios que pagan ingresos asimilables a salarios no son localizados en su domicilio fiscal, considerándose sectores de difícil fiscalización, al igual que se pagan cantidades exorbitantes a personas físicas, las cuales se hacen deducibles en impuestos sobre la renta, por lo que también se consideran prácticas fiscales indebidas en perjuicio del fisco federal. Además de que se emiten CFDIs desglosando el impuesto sobre la renta retenido sin pagar este último, finalmente la persona física que recibe asimilables a salarios acredita el impuesto sobre la renta retenido en su declaración anual, obteniendo inclusive un saldo a favor. Ya con todos estos argumentos, la reforma en la resolución miscelánea fiscal respecto a este artículo y forma de obtener ingresos, así como respecto a la cantidad que puede recibir una persona como máximo en pago durante el 2021, da mucho que hablar. Y esto lo trataremos mañana. No dejen de escuchar el comentario de esta disposición.